Presentar ante la justicia a quienes son acusados de la comisión de algún delito bajo prueba y argumento sólido es objetivo de la Fiscalía General del Estado, que en esta ocasión logró que un individuo iniciara su proceso penal por violencia familiar equiparada física y psicológica. El pasado 5 de agosto se llevó a cabo la audiencia de control de detección, en cual fueron expuestos los elementos con los que cuenta la Fiscalía Regional de Playa Rosarito en la carpeta de investigación, mismos que fueron suficientes para obtener la vinculación al proceso del de nombre Roberto Josué N. La investigación señala que el 3 de agosto del 2023, aproximadamente a las 20.40 horas, al estar fuera de un domicilio en la colonia Lucio Blanco de la ciudad de Rosarito, Roberto Josué N. presuntamente agredió a la física y verbalmente a la víctima. El expediente precisa que lanzó un golpe en la mejilla y la sujetó del cabello, causándole lesiones. Al quedar vinculado al proceso, la autoridad juzgada ordenó como medidas cautelares para el imputado no acercarse a la ofendida ni contactarla bajo ningún medio. El servicio electrónico, así como la separación inmediata del domicilio, informó para Transparencia TV Noticias, Julio Bravo, el canal de la gente.